Asegurarse de que los aprendices y los investigadores puedan acceder a información relevante y oportuna os permite lograr grandes cosas. Hacemos que el acceso a la información a través del inicio de sesión único sea fácil. OpenAthens ayuda a los editores a construir una travesía simple al usuario para que las personas puedan acceder al conocimiento en cualquier lugar y en cualquier momento. Los usuarios inician sesión una vez para acceder a todos sus recursos en línea a los que están suscritos. Hoy, un número cada vez mayor de organizaciones está utilizando el inicio de sesión único para reemplazar el acceso basado en IP y elige OpenAthens como su socio preferido. El uso del ecosistema de inicio de sesión único facilita la expansión de vuestro mercado con clientes que ya están en este espacio. Así es como ayudamos a los editores a participar fácilmente en este ecosistema con el Keystone de OpenAthens. El Keystone de OpenAthens es simple de implementar y utiliza un servicio basado en la nube para minimizar la huella en vuestra infraestructura. Vosotros podéis implementar una Keystone solo una vez para múltiples clientes en cada sector, en cualquier país. Si hacéis el acceso simple para vuestros clientes, podéis ayudarles a reducir el uso de sitios piratas y a compartir contenido sin permiso. El fácil acceso al contenido conduce a un mayor compromiso y retención de clientes. Con el uso cada vez mayor del inicio de sesión único, los editores pueden tener una mejor visión de los análisis de usuarios, lo que hace que sea más fácil concentrarse en lo que vuestros clientes realmente quieren y al mismo tiempo proteger su privacidad. Tenemos más de 20 años de experiencia ayudando a editores de una amplia gama de industrias a llegar a sus usuarios en cualquier parte del mundo. Uníos a la familia OpenAthens para crear una travesía simple al usuario y llegar a más clientes.